Hola, hola. Yo soy Ana Galena y estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes todos los miércoles a las 5.30 de la tarde por mi canal de YouTube una nueva transmisión en vivo. El tema, la temática de los videos de los miércoles es hacer arreglos florales do-it-yourself. O sea, son arreglos fáciles y sencillos que puedes hacer en casa. Entonces, hoy traigo una propuesta bien sencilla, pero lo emocionante es que vamos a hablar de hortensias, una de las flores favoritas de casi todas las personas que conozco. Y una de las flores que más miedo nos dan. Vean, ¿cómo está todo del otro lado de la cámara? ¿Qué tal está el sonido? ¿Qué tal está el marco? Vamos a montar una mesa que puede ser para lo que sea, pero en mi idea es para un baby shower. ¿Y por qué es para un baby shower? Porque la decoración de hoy, mañana la voy a complementar con unos detalles para baby shower. Bueno, encima de la mesa voy a poner una nube hecha de pura gypsophilia. Pero bueno, regresamos a las hortensias, que es el tema de hoy. Ana, para que estés tranquila y puedas disfrutar tanto tú como todos los que te están aquí viendo. Está perfecto, te saludan. Tienes gente desde hace dos horas aquí listos, viendo a qué hora hacer, en hora de Perú, en hora de Nueva Jersey, en hora de aquí. Entonces, todo el mundo te manda muchos saludos y que todo se ve súper. Desde Los Ángeles, bueno, ya sabes, todos, tu comunidad divina aquí presente. Gracias, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, tenemos estas hortensias. Todas estas yo ya las hidraté, ya las traté, ya hice todo lo que requiere. Pero dejé una para que ustedes puedan ver qué es lo que debemos hacer para ayudar a que nuestras flores duren más. Mi primer recomendación es que cuando llegues de tu proveedor donde las hayas comprado, hayas ido al supermercado, una florería, un centro de distribución, llegues con tus hortensias, llenes una cubeta de agua y las dejes remojando, así, la flor sumergida en agua. Esto lo vas a hacer y las vas a dejar de media hora a una hora y como muchas veces les he confesado, han habido ocasiones en que se me ha olvidado y se han quedado ahí toda la noche. Así es que no les pasa nada. Ya que se mojaron, ya que están bien, bien hidratadas las flores, y hago una aclaración, la hortensia es con la única flor que podemos hacer esto, con ninguna otra flor, solamente las hortensias. Entonces, ya que se hidrató, ya que está bien mojada, no sé si alcanzan a ver las gotas, las sacudes, las sacudes y le quitas todo el excedente de agua. Son flores que se deshidratan fácilmente, pero son flores bien cuerudas, bien aguantadoras, o sea, por hacer esto no les va a pasar nada, no se preocupen. Le vamos a tratar de quitar la mayor cantidad de agua. Le vamos a quitar el follaje, si es que no se lo quitaron antes. Y bueno, muchas veces las hortensias vienen, en ocasiones, estas hortensias, quiero dar las gracias, son de nuestros amigos de Ortegas Flowers aquí en Tijuana, son los del rancho en donde estuvimos la semana pasada en el video que les compartí. Ellos cultivan flores y en todo Baja California tenemos el privilegio de disfrutar sus cultivos. Entonces, ya que ellos siempre cuando cortan sus hortensias las envuelven en una bolsita de plástico, les voy a decir mentiras y les digo qué trae, porque trae una solución que es el secreto de ellos, no me dicen, pero es algo que las ayuda a que duren más tiempo. Muchos otros proveedores lo que hacen es que la hortensia la envuelven en un algodoncito y en una bolsita. Esas la mayoría de las veces solamente traen agua y es para que el tallo por ningún momento se vaya a deshidratar. Son flores un poco latositas, en cuestión de que se deshidratan muy rápido. Pero bueno, ya que la volteé, le voy a cortar el tallo y chaca, chacón. Creo que les voy a mover un poquito mis bases. Ahorita les voy a decir por qué estaban así. Pero en esta taza yo tengo agua hirviendo, así hirviendo, hirviendo, hirviendo. Cuidado, Ana. Es también la única flor que yo me atrevo a recomendar. Sé que hay otras personas que lo hacen con otras flores. De mí no viene. Yo digo que la hortensia es la única flor. Que una vez que cortamos el tallo, la dejamos 20 segundos en agua hirviendo. Y esto es porque su tallo es muy leñoso, o sea, como de... Vaporoso. ¿Mande? Como vaporoso, como... No, como de tronquito, más grueso. Entonces necesitamos que se abran bien los ductos para que el agua le llegue a la flor, que es lo que necesitamos que esté hidratado. Ya que pasan los 20 segundos en que yo me aseguro que todas mis flores tomaron agua, entonces ya la paso a una cubeta, a una cubeta con el resto de mis flores. Y ahí las dejo hidratándose hasta que las vaya a utilizar. Yo eso ya lo hice con todas mis demás flores, solamente quería que ustedes vieran. Yo les recomiendo que por lo menos del momento en que voltearon sus flores, las cortaron, las pusieron en el agua caliente y las dejan hidratarse, debe de pasar entre una o dos horas, de preferencia de un día para otro. ¿Por qué? Para que esté bien, bien hidratada y fuerte nuestra flor. Entonces, eso es lo principal. Las hortensias, como les decía hace rato, son las únicas flores que podemos sumergir en agua. Son las únicas flores que incluso, si tienes un atomizador, les puedes echar agua. Puedes estar mojándole las flores porque les encanta, lo necesitan, no se maltratan y no les pasa nada. ¿Qué comentarios tenemos del otro lado de la cámara? A ver, Ana, pues algunas preguntas. Muchos, muchos saludos y buenos deseos, mucha emoción aquí, presentes, y te preguntan que si sabes por qué a alguien que corta las hortensias de su jardín no le duran tanto. Bueno, es importante cuando cortamos flores, cortarlas muy temprano, en la mañanita, antes de que salga el sol, antes de que les dé el sol y comiencen a deshidratarse. Y bueno, intenta hacer lo que te acabo de decir, las cortas hidratadas, las sumerges en agua, las pones en agua caliente, y ahorita les voy a hablar del alum. Y ya que las vas a poner en tu arreglo, les pones el alum. Yo tengo hortensias en mi jardín y sí me duran, sí me duran, entonces no te sabría decir, tal vez tu planta no está lo suficientemente hidratado. Y siempre que cortemos una flor, siempre que la separemos de la tierra, o sea, de sus raíces y todo eso que le daba fuerza, tienes que asegurarte que tu planta esté muy, pero muy hidratada. Todas, todas las flores en el momento de cortarse tienen que estar hidratadas, si no se mueren. Y las hortensias de jardín, pues, como yo les he enseñado en varios videos, yo en temporada de verano les pongo agua en la mañana y en la tarde, si está haciendo mucho calor. Si no está haciendo mucho calor, todos los días las riego. Y con la manguera y la pistolita que aviente el agua, les doy una buena mojadita, les encanta, son felices y duran mucho. Ana, todos, muchas preguntas. ¿De dónde son esas bases hermosas? ¿Dónde las pueden conseguir? ¿Qué tal? Estas bases hermosas de vidrio de mercurio. Este, bueno, si estás aquí en Tijuana, a quienes estén aquí en Tijuana, este, nuestros amigos también de Eventos Tijuana, de nuestro amigo Pepe Abelar, muchas gracias, que es quien tiene la mesa, las sillas y todo el mobiliario que vamos a usar para montar la mesa, él tiene estas bases. Exactamente, nosotros que vivimos en frontera, tenemos mucho acceso a comprar gran parte de nuestro material que usamos en Estados Unidos. En muchísimas tiendas, el vidrio de mercurio es algo que está muy de moda. Entonces, todas las tiendas que venden accesorios para florerías, las manejan. La última vez que estuve en Ciudad de México, que fue hace bastante, porque fue en noviembre, ya veía que algunas distribuidoras comenzaban a manejar vidrio de mercurio. Pero bueno, claro, estas que son como unas linternas, porque en realidad no son floreros. Yo creo que el objetivo es que sea una linterna que cuelgues de algún lugar y le pongas una vela, pero a mí me gustaron para usarlas de floreros. Busquen en Amazon, o sea, hay muchos lugares vidrio de mercurio, floreros vidrio de mercurio. Y hazte de un buen conjunto, porque los puedes usar en un sinfín de reuniones, fiestas en jardín o comidas en jardín, comidas en el comedor, porque también le puedes dar un toque muy elegante, le puedes dar un toque muy moderno. A mí el vidrio de mercurio me encanta y se me hace que combina con muchísimas decoraciones. No sé si hay algún comentario más. Bueno, aparte de decir que bonitas están las hortencias y todo lo que haces, gracias por tus tips, por todo tu apoyo. Mira, Claudio nos comenta que, bueno, nos manda saludos a Ana y a Carmen y luego dice que mañana 6 de agosto se celebran 195 años de la independencia de Bolivia. ¡Wow! Y que es un difícil momento de convulsión social, pero alivia mucho verte. ¡Ay! Gracias. Mucha gente está diciendo aquí que viene llegando de trabajo y que es como su relax time contigo disfrutando todo. Muchas gracias. Yo los invito a que cuando van a montar una mesa, sea para negocio o sea para uso personal, para un evento que has de tener en casa, siempre hagas una prueba de las bases. Como empezó el video y se fijaron que yo ya tenía todas las bases sobre la mesa para ver cuántas vas a necesitar y no te confíes a imaginarte algo en tu cabeza y que a la hora de la hora no se vea completa la mesa. Entonces, pues yo escogí esta selección para darle movimiento. Cuando tienes una mesa cuadrada, que son tan grandes, si pones un solo arreglo en el centro, puede quedar muy vacía. Y a mí lo que me gusta es, pues, hacer juegos de floreros. Y bueno, también lo hago en las mesas redondas y principalmente en las mesas rectangulares, pero hoy toca en una mesa cuadrada. Y les adelanto que es algo muy, muy, muy sencillo, pero que me preguntan muchísimo, ¿cómo le hago? Quiero hacer un centro de mesa de hortensias y me da mucho nervio. Entonces, como les decía hace rato, hidraten bien su flor, le ponen el agua caliente, la dejan hidratar y cuando vayan a trabajar, asegúrense de que ya pasó suficiente tiempo para que sus flores estén fuertes. Esa es la clave, que sus flores estén fuertes. Sus bases ya deben de tener agua. Todos mis floreros tienen agua. Esa es otra que a veces me preguntan, ¿en qué momento le pongo el agua? El agua se le pone antes de hacer el arreglo floral. Acuérdense, las flores, las flores toman agua, todas toman agua por el tallo. Y el tallo, cuando está en contacto con el oxígeno, con el aire, empieza a sellar los poros y los ductos por donde nuestras flores toman agua. Entonces, si yo dejo mi flor ahí, no se me va a deshidratar si la dejo cinco minutos porque está bien fuerte, pero si yo la dejo cinco minutos y luego la pongo en mi florero, no va a estar tomando agua, va a estar como batallando con lo que ya tiene, con lo que ya trae de agua. Entonces, por eso es que siempre les digo, en el momento que vas a poner tu flor, es en el momento que la cortas. No puedes cortar todas tus flores del mismo tamaño, dejarlas y luego armar tus arreglos, porque eso le recorta la vida. Dígame. Bueno, vamos a darle una bienvenida bien cariñosa a Carolina, que está aquí por primera vez. Hola Carolina, bienvenida. Su primera clase y está muy emocionada. Y bueno, muchos agradecimientos por todos tus tips, que les encantan. Y un poco de nerviosismo, Ana. A ver, que les da cosa hacerlo del agua caliente y también que la luma, en qué momento se pone. Ahí vamos. No, que no les dé. A mí también me daba mucho nervio lo del agua caliente. Pero ya lo he hecho muchas veces y sí funciona. Solo para las hortencias. Es con la única flor que yo lo he experimentado y no me atrevo a compartirles algo que yo no he experimentado. He escuchado a floristas que lo recomiendan con otros tipos de flores. Yo nunca lo he hecho, entonces yo no les puedo decir si está bien o está mal. Pero con las hortencias funciona. Entonces, vamos a comenzar. Un arreglo de hortencias, en mi opinión, no necesita mucho más. La hortencia ya es una flor divina. Para este montaje de centro de mesa, yo tengo 12 hortencias. Y me encantó que, aunque pues no son azules, porque el rancho ahorita no tiene hortencias azules, les recuerdo. Es el rancho de Ortegas Flowers, que está aquí en Baja California, donde tengo varios videos que pueden ver y conocer el rancho. Bueno, ellos cultivan estas hortencias y las distribuyen a todo Baja California. Y estas hortencias, me encantó que no, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero tienen tintes de azul. Están como manchaditas de azul. De hecho, el centro de la flor, mira, te voy a dar una, está azulito, pero no está pintado artificialmente. Yo no creo en pintar las flores. Respeto que hay mucho tipo de gustos, pero yo nunca les voy a invitar. No, porque le da toda la luz. No estoy segura. Bueno, al ratito se las acerco cuando ya no esté dando el sol directo a la cámara. Pero si ven el mero centrito. El mero centrito está azul. Sí, está pintando. Ah, ya Sonia dice que sí se ven. Y voy a subir fotos, entonces ahí lo van a poder ver mejor. Entonces. Gracias, gracias por estar ahí siempre contestándonos, que nos da mucho nervio si están ahí o no. Muy bien. ¿Qué les estaba diciendo? Del color y de. Ah, que bueno, yo no las pinto y ya cada quien puede hacer, es libre de hacer lo que guste. Nada más a mí no me pregunten cómo pintar las flores, porque yo no pinto las flores, ni me gusta pintar las flores. Pero les decía que las hortencias por sí ya son muy hermosas. Y como estamos tratando de hacer algo sencillo, que no eleve mucho el costo, tenemos nuestras bases que ya tenemos en nuestro inventario, o que si las compramos, pues ya nos van a servir para muchas cosas. Entonces, para este montaje tengo 12 hortencias. Y lo que hago es que yo acerco mi base a la orilla de la mesa y mido. Ustedes no ven aquí, pero yo estoy midiendo para saber de qué tamaño cortar. Si yo trabajo con mi base aquí en el centro y le trato de calcular y digo, aquí estará bien o aquí estará mal, pues es un corte al azar y corro el riesgo de que corte de más. O sea, si la dejo muy larga no importa. O sea, si yo digo, ay, aquí le corto y la pongo, pues no pasa nada y la puedo cortar otra vez. Pero si la hubiera cortado mucho, pues ya no hay nada que se pueda hacer. La magia de las hortencias. El polvo de alumbre, alum. El alum es un mineral que encuentras en Estados Unidos, lo encuentras en los supermercados, en la sección de, se me acaba de ir, caicha, de especies. Donde están todas las especies de cocina, ahí venden el alum, porque en Estados Unidos lo utilizan para hacer crujientes los pepinillos y que se conviertan en pickles. O sea, entonces se usa para mantener crujiente la flor de la hortensia. En México y en otros países no lo venden en los supermercados, así en esta presentación tan padre. Lo venden en piedra, en las tiendas de herbolaria. Es una piedra blanca y pues si la tienes que tú romper, triturar con un este... Caicha mortero. Y ese polvito ya lo puedes guardar en algo. Y este... Y entonces, ¿qué haces con el polvito? Ah, se quedó un... A ver, Ana, yo necesito una pausa para ti. Primero vamos a decirle bienvenida a Ale González, que también está aquí por primera vez. Ale, bienvenida. Y está aquí muy activa, comentándonos cosas, padrísimo, gracias. Y también te quiero decir, Ana, que alguien está preguntando, bueno, cosas de florería, que inversión se necesita, que algunos tips. Entonces, bueno, te la dejo ahí y una más te voy a hacer. Que si alguien está a punto de inscribirse, pero tiene mucha duda a tu membresía, tiene mucha duda si va a poder ver el ramo de novia. Muy bien. ¿Qué les parece si estas preguntas se las contesto un poquito más adelante para hacer el centro de mesa? y luego me dedico a platicarles de las membresías, este, lo que incluyen, ¿cuál fue la otra? Ah, y todo lo de, para todas las personas que quieran incursionar comercialmente en el mundo de las flores. Bueno, entonces, nada más déjame te interrumpo una cosa más porque aquí tenemos a alguien muy preocupado. Berenice está preguntando que cuánto lleva el video. Berenice, cuando preguntaste, llevábamos unos minutos apenas, pero no te preocupes, si se va a quedar en el canal y todos lo pueden volver a ver cuantas veces quieran. Ojalá que muchas, que lo compartan en sus redes sociales para que cada, cada miércoles se conecten más personas y puedan beneficiarse de la magia de las flores. Entonces, les decía, creo que el sol le va a empezar a dar a la lente de la cámara. Pero se ve bien, ¿eh? Ok. Les decía que ya que tengo mi base, voy a medir y voy a cortar, y voy a cortar al ras. Y en este momento es cuando agarro mi polvo de alumbre y nada más que se espolvoree el polvito en mi tallo. Ya con eso es suficiente. Y ya que está ahí, lo pongo en el agua. ¿Así? Sí, me voy a retirar tantito porque sí está brillando mucho y ahorita me acerco. Ok. Oye, Ana, antes de que continúes nada más lo del agua caliente, alguien me hizo un comentario que está importante, de no poner el agua hirviendo directo al florero porque habría algunos que pudieran tronar por de cristal. Ay, espérenme. No, no, no. Qué excelente observación. Las hortencias no se ponen en agua hirviendo. Para nada. Sus floreros jamás con agua hirviendo. Matamos las flores. Recuerden, una taza o un recipiente que retenga agua caliente. Las tazas se retienen porque ahí no servimos el café y el té. Agua hirviendo aquí. En el momento después de que yo tuve mis flores de cabeza, corto poquitito del tallo. Y solamente la voy a meter 20 segundos. Vamos a contar hasta 20. No la estoy metiendo porque ya pasó por ese proceso de hidratación. Que esto es para que se abran los ductos y que cuando yo la ponga en agua, más rápido le llegue el agua hasta que llegue a las florecitas. Parece el agua hirviendo, pero jamás en sus floreros. Las flores se les mueren si las ponen con agua caliente. Tampoco con agua fría. Entran en shock. En agua a temperatura ambiente. Ok. ¿Continuamos? ¿Se aclaró? Sí, pero ya me voy a acercar. Creo que ya pasó. Sí, ya estamos bien. No. No. Uy, no. Parece desiluminada. A lo mejor nos quedamos ahí. Parece que un ángel te está tocando. ¿Y si te vienes como si nos inclinamos un poquitín? Pues no estoy tan lejos, ¿eh? Ahorita. Ay, Sonia, eres una chula. Te acaban de mandar así, mira. Yo estoy bailando como el sticker. Ay, gracias, Sonia. Keeper up, keep up, dice. Vamos a platicarles de qué se tratan las stickers. ¿Vieron ese sticker bailando? Es una manera que ustedes apoyan a mi canal haciendo una pequeña contribución de lo que ustedes gusten. Me mandan un super sticker o un super chat para que sigamos haciendo videos. Es un apoyo que hacen ustedes de la cantidad que gusten, el monto que gusten. Y nos lo hace saber, ya sea con un super sticker o si su comentario se los pone de colores. Bien padre. Pero ahora sí podemos hacer preguntas mientras yo sencillamente sigo colocando hortensias. Bueno, nada más para terminar con el agua caliente, ¿qué tal que te comento? Que Eli, que Eli, queremos que nos digas de dónde eres. Dice que ella hace lo mismo con el agua caliente, con las campánulas. No sé si son las campanas, no sé, vamos a ver de dónde es Eli que nos diga. Dice, no sé si en México así se llaman también. Y ella es la que nos comentó que no la pusiéramos directo en el florero. Es de Colombia, Eli. Pues bienvenida, Eli, qué padre. ¿Y qué serán? ¿Campanas? ¿Serán lo que nosotros llamamos campanas, unas así larguitas, verdes? Sí, no lo conozco, pero si alguien conoce esa flor, pues ya saben, no viene de mí, viene de Eli. Y esto les quería enseñar. A veces por el transporte, yo la verdad agarré las hortensias y me las traje, no me fijé, pero tengo dos tallos que están rotitos, sueltos. No voy a engañar a nadie si yo la corto, las levanto y las meto en el florero. ¿Por qué? Porque para mañana estas dos tallitos ya van a estar, pues ya no van a haber tomado agua. Entonces sí los tengo que quitar. Probablemente las voy a usar para estos floreritos chiquitos. Aquí todo se usa. Ay, quiero ver dónde. No, está justo ahí. Linda Soraya, dice que es una bendición que te haya encontrado, ha aprendido muchísimo contigo en esa cuarentena y que todavía no se desprende totalmente de la espuma floral, pero está en el proceso, Ana. Muy bien. No se preocupen, o sea, poco a poco, no se estresen porque, porque usen poco a poquito, poco a poquito. Ana, si cortas el tallo de la hortensia en cruz. No, yo no y también he escuchado que eso ayuda a que se hidrate mejor la flor. Este, ¿a qué se refieren con cortar el tallo en cruz? Les voy a enseñar. Hay floristas que recomiendan, estoy muy lejos, me acerco, me muevo para que vean. Creo que sí se alcanza a ver. O sea, le hacen... Bueno, no tanto, ¿eh? Me acerco. Baja, baja tus manos. Ahí. Le cortan así y luego le cortan... Pues, lo estoy haciendo muy lejos. Le hacen una cruz para que se abra más y pueda tomar agua, tipo como lo hacemos con los, con las flores de tronco. Les estando el sol a todo lo que da lente, ¿eh? Eres un ángel caído del cielo. ¿Quién? Tú. Ah. Así, una... Tienes un aura blanca divina. Yo creo que sí te vas a tener que venir para acá. Ahí ya está bien y yo creo que falta nada para que me pueda acercar. O de este lado. Me acerco más para allá. Sí, mira, hay que mover. Si quieres mueve las sillas tantito. Sí, radias luz y amor. Linda, Maite. Oye, Ana, y bueno, Sonia, aparte de haberte mandado el sticker, me encanta. Vamos, animemos, apoyemos todos a Ana para continuar. Sí, apoyen el canal. Gracias. Gracias. Ustedes apoyan y nosotros podemos seguir haciendo muchos videos. A ver, disculpen el movedero, pero vamos a irnos para estar más cerca y puedan ver y que no nos dé el sol. Ahí estamos. No. ¿Por qué no? Le está dando el sol. No, nada. ¿No? Ok. Nos engañó el sol. Se ve muy bien. Gracias, Claudia. Ok. Ok. Entonces tengo mis floreros grandes. Me falta uno de los chiquitos y fácil, sin miedo a todas las personas que le tienen tanto nervio. La verdad, tomé un antes y un después de cómo se ve la mesa con flores y sin flores. Y sí cambia muchísimo. Y algo tan sencillo como unas hortensias en un juego de jarrones. Pero a estas, pues como la hortensia ya está muy bombachita, me sobraron dos que a lo mejor se las pongo allá. Decidí que a estos floreros altos, les voy a poner tres rosas. Nomás les voy a quitar todo el follaje porque estos arreglos no traen verde, todo es blanco. Y le voy a poner tres rosas en tres niveles. comenzando por el nivel que está justo al florero. Una un poquito más alta. y una más en medio. Y me quedó muy alta porque no la medí bien. Ya ven lo que pasa cuando no medimos. Si se fijan a las rosas, no les estoy poniendo polvo de alumbre, solamente a las hortensias. Es tal que lo tratamos porque también ahí se ve medio raro. Me lo pasé. Polvo de alumbre, Allen. Estados Unidos, sección de supermercados de especies. Y alguien dice que lo consiguió en Jamaica y lo trituró, así que hay que buscar en varias partes. En Jamaica, en las... Ahí a un lado, ¿verdad? Donde están todas las especies y todas esas cositas. Bueno, es que Jamaica es un paraíso. Jamaica no crean que es el país para... La isla de Jamaica no. Este... Jamaica es el mercado... Es un mercado de flores en la Ciudad de México, el más grande y hermoso que hasta el día de hoy he conocido. Ana, no te olvides de platicar que es quien se suscriba a tu membresía. Mañana va a tener acceso a una clase. Bueno, mañana es un plus. Pero... Pero además a todo lo que ya hiciste con detalle. Sí, miren, mientras vaya poniendo la mesa... ¡Uy! Me quedó muy alta. Y ven, es muy padre. Es preferible que nos quede muy alta a que nos quede muy corta. Pero quiero que estén casi así porque son un detallito. ¡Y ya! ¿Qué voy a hacer? Ahí está toda la mesa completa. ¿No la quieres inclinar un poco? ¿Inclinar? ¿Hacia abajo? No, pues, o sea, girar. Ah. Así. Voy. Ah, ya. Este le voy a agregar una más. Que al cabo que la tengo y para que me quede... Oye, y Sonia preguntaba, aprovechando en lo que estás acomodando, que si esas bases las ibas a hacer solo con hortensas. Ahora ya puede ver que también combinaste con flores, con rosas. ¿Por qué ella tiene un evento en noviembre y le gustaría acompañarlo con algo más? ¿Qué otra sugerencia le darías, Ana? Ay, bueno. Híjola, yo tengo un chorro de videos aquí en el canal de arreglos florales en bases de vidrio de mercurio porque yo estoy enamorada del vidrio de mercurio desde hace como cuatro años que se empezó a poner de moda. Entonces, y le puedes poner rosas, lo puede... Depende qué es tu evento. ¿Cuál es la temática de tu evento? Platícanos, Sonia, platícanos. Y mientras Sonia nos platica de qué va a ser el evento de noviembre... Este, sí, Claudio, estamos en un patio nuevo. Están chuleando el jardín, las plantas, Ana, el patio, todo. Están... Aquí vamos a hacer una reunión cuando vengan todos a visitarnos. Mi querida Mercedes, estás en la lista. No me gustaron las rosas. No le gustaron. Ya ven, así pasa. Ah, le vas a tener que irte a otra parte del video para esa pregunta. Yo los apoyo y los buscaré. Ah, va a ser una boda. Wow. ¿Dónde está mi hortensia extra? Oye, yo estaba diciendo algo. Ay, así. Así, qué cosa tan más linda. Y con la mesa. Gracias. Recuerden una cosa. Ahorita les voy a contestar todas sus preguntas, pero... Así de fácil y así de sencillo y así de hermoso. Hay que... Nunca hay que sobresaturar una mesa. La mesa lleva copas y la verdad que una mesa sin las copas puestas no se ve terminada. Siempre hay que ponerle las copas a las mesas. Es más, siempre tienen que tener su mesa presentada con todo, con los cubiertos. Aunque no los vayan a usar todos, se ve más bonita. La servilleta, el bajo plato, las copas. Pues mañana quienes tienen la membresía, y ahorita les platico, van a poder ver cómo montamos todo. Por fotos, también quienes no tengan la membresía van a poder ver la mesa con ya todo listo. Pero sí es bien importante que no tengas un detallito nada más al centro, sino que trates de jugar con varios elementos, pero que a la vez no sobresatures la mesa de tal manera que no cabe nada y cabe todo y todo es como un amontonadero. Otra cosa que es bien importante es que las flores no deben de estorbar la vista. Porque si estorban la vista, las van a quitar los invitados y en lugar de complementar, van a estorbar. Entonces, por eso, este, así, así, sencillo, sencillo, pero a la vez como muy elegante. Y, bueno, ahora sí, voy a quitar, pues, les contesto. ¿Se ve? ¿Se aprecia? Se ve completa la mesa, se ve el jardín, te ves tú, obviamente. El folaje, no sé qué es eso, Natalí, pero el folaje yo creo que se ve. Entonces, les quería comentar, antes de terminar, pues, recuerden, quienes se acaban de conectar, en un principio les hablé de todos los detalles, de todos los cuidados que necesiten hacer para que sus hortencias les duren. Les voy a dar un pequeño resumen. Tienes que, en cuanto llegan tus flores, sumergir la flor, la flor es, esto es la flor, esto es la flor, sumergirla en una cubeta con agua. Después, de media hora a una hora, hasta seis horas o ocho horas, pero entre, de 30 minutos a una hora es lo que necesitan. Pero si se te olvidan y las dejaste toda la noche, no pasa nada. Después, le vas a cortar el tallo y vas a meter el tallo por 20 segundos en agua hirviendo. Aclaro, no vas a llenar un florero de agua hirviendo y ahí vas a poner tus flores. No, 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 no. El tallo va a durar 20 segundos en agua hirviendo, así. Tienes tu agua, metes el tallo, cuentas hasta 20 y luego ya la pones en agua. Pero antes de ponerle en el agua caliente, le cortas. Tienes que cortar el tallo, ponerle en el agua caliente 20 segundos e inmediatamente pasarla a la cubeta, donde las vas a dejar. Ya que las vas a usar en tus adornos, acercas tus bases, la cortas al tamaño que la necesitas según la altura de tu recipiente y el tallo de la flor lo vas a, vas a tener polvo de alumbre y lo vas a poner a que el polvito se le pegue un poquito y luego ya lo metes al agua. Así de fácil y sobre todo así de efectivo. Ok, ahí te quiero interrumpir, Ana, porque entonces alguien hace una muy buena pregunta. Si este procedimiento es exactamente igual cuando lo vas a hacer en espuma floral, la hortensia. Es exactamente igual. Y hablando de espuma floral, aunque todos aquí saben que yo no promuevo el uso de espuma floral, sí debo reconocer que es algo muy efectivo para hacer arreglos florales. Y la espuma floral sí está diseñada de tal manera que le da alimento que es agua a las flores, pero hay de espumas florales a espumas florales. Ya que van a decidir trabajar con espuma floral, al menos usen la que más nutrientes tiene para las flores. Y en cuestión de nutrientes me refiero a que le va a estar manteniendo su flor húmeda, el tallo con agua. Y entonces la espuma floral que yo les recomiendo, sí, es la de la marca Oasis. Y en número dos es la que en la etiqueta en el empaque dice Max Life. Max Life quiere decir que maximiza su vida. Es una fórmula que hicieron que se demostró que las flores duran más tiempo en esa espuma floral que directas al agua. Entonces yo la usé por muchos años. En realidad solamente llevo un año que no uso espuma floral. Dos años tratando de dejar de usarla. Y antes de eso duré 20 años trabajando con espuma floral. Y cuando salió Max Life es impresionante la retención de agua que llega a tener la espuma. Y las hortensias duran perfecto. Entonces ahí está para todos aquellos que quieren usar espuma floral. Ana, ya que estás en la hidratación también de las flores, esta pregunta que si le pondrías hielo para que duren más. No. Bueno, si está haciendo mucho calor, ya que están tus arreglos, ya que se hidrataron, sí le puedes poner unos hielitos al agua para que se mantenga fresca, para refrescarla. Porque si está haciendo mucho calor, claro, si se empieza a calentar el agua va a deshidratar la flor. Si tienes estos arreglos de puras hortensias, yo lo que voy a hacer antes de montar la mesa es con un atomizador, que se me olvidó traerlo y como no estoy en mi casa, pues le voy a echar agua a las flores. Una refrescadita y voilà. Solamente las hortensias. Aclaro, la única flor que le podemos echar agua con un atomizador es a la hortensia. A las rosas, no. Si alguien aquí vende flores en las esquinas de las calles, no les echen agua a las flores. O díganles a sus proveedores que de repente pasamos por ahí, díganles, no le echen. La matan, se ve bien fresca y bien, así como que se antoja comprar más porque tiene las gotitas, pero no, le recorta la vida. Produce humedad, hongos y pues ya sabemos lo que pasa. ¿Cuánto tiempo más durarían unas flores en la espuma floral? Ya que estás en ese, o sea, como cuánto más. Porque dijiste, pues que si las hidrata mucho todo eso, supongo que de ahí viene la pregunta de Maite. ¿Alguna vez hice el experimento y sí le dio dos días más de vida? Sí le dio dos días más de vida, pero ahí les va lo que yo no hice con las flores directas al agua. Yo y ya, bueno, a todos los que nada más querían aprender a hacer un centro de mesa de hortensias, espero que les haya gustado, pero el programa sigue, pero yo creo que ahora ya vamos a empezar a hablar más de tecnicismos para todos los que quieren saber detalles más profundos sobre las flores. Si tú te dedicas a vender flores, tú acuérdate que difícilmente tus clientes le van a poner agua a sus flores. Les va a llegar un arreglo y lo van a dejar, y ese arreglo tiene que durar sin que tu cliente tenga que hacer el menor esfuerzo. Yo lo aprendí teniendo un negocio y por eso trataba de trabajar con los mejores materiales para que a mis clientes les durara la flor y les dure el mayor tiempo posible. Habla, regresando a la espuma floral, yo cuando hice mi experimento, ni a mi espuma floral le volví a poner agua, ni a mi florero le cambié jamás el agua. Entonces, sí duró dos días en mejor estado la flor que estaba en espuma floral, pero además dentro de Oasis tenemos el estándar, el deluxe, el no sé qué y el no sé qué. Yo, por 20 años, siempre usé el estándar. El estándar, así como dice su nombre, es estándar, sirve para todo tipo de tallos y es el que retiene por más tiempo agua. ¿Y qué es lo que queremos? Que nuestras flores retengan por más tiempo el agua. Porque si no se seca, y si se seca la espuma, es como si no tuviera, o sea, se seca y se seca y las flores ya no toman agua. Entonces, pues ese detalle. Entonces, no es Max Life el que tú recomiendas. Sí, es estándar Max Life. ¿De qué color es? Pero creo que ya todo el Oasis, toda la espuma de Oasis, creo que ya todo es Max Life. No estoy segura. A México llegó hace poco el Max Life. ¿De qué color era? ¿Te acuerdas? La caja, la caja es roja. La espuma floral es verde, ¿ok? Pero la caja es la que viene. Es café con letras rojas, porque también la caja no es roja. O es blanca con letras rojas. Pero bueno, ya no vamos a hablar de Oasis, porque yo los invito a que ayudemos al planeta y no usemos Oasis, porque el Oasis no es biodegradable. ¿Ok? Bueno, una última antes de que nos vayamos con las de las membresías, para Sonia, para terminar con su idea de lo de la boda, es que le pidieron una boda con centros de mesa y quieren que sean hortensias y rosas. ¿Qué follaje le recomiendas? Dusty Miller. Tengo en mi Instagram unas fotos de unos arreglos que tienen precisamente esa combinación de flores. Hortensias, rosas y Dusty Miller. Se ve espectacular. Solo que pues como que con el vidrio de mercurio no estoy tan segura que vaya a lucir el Dusty Miller. Se puede perder porque es del mismo color. Entonces, en vidrio de mercurio, si vas a usar un follaje, pues tiene que ser un follaje verde para que se note y le dé contraste. ¿Sí me explico? Sí, saludos a tu hermana. Saludos, saludos. Pero sí se ve hermoso hortensias y rosas y verde. Verde puede ser campana, puede ser ruscus, puede ser plumosa, un fern finito. Pero sí hay muchos follajitos muy lindos. Huckleberry, ¿en dónde están? En Estados Unidos, ¿en dónde? Sonia. New Jersey, ¿verdad? Ajá, creo que es de New Jersey. Que no es Sonia y Néstor, pero creo que está por allá. Sonia, recuérdanos. El Huckleberry es súper lindo. Si estás en Estados Unidos. Qué calor, qué bueno que es en noviembre. Hay un fitus porum que le llaman Berry Gated Pit. Ese fitus, uy, ese, ese follaje. Es como verdecito con blanco bien finito. Se llama Berry Gated Pit de Fitus porum, pero le llaman Berry Gated Pit. Con eso, wow. Es más, ya lo quiero hacer, pero en México no venden ese follaje. ¿Cuál pregunta? Bueno, y dice alguien que ahora las fiestas de reveal, de gender reveal, están sustituyendo a los baby showers. Sí. Entonces, que sí se podría hacer esta misma decoración. ¡Claro! Y luego con la nube volando encima. Excepto que... Oh, my God. Es que no saben qué tan hermoso va a ser. Imagínense la mesa con los platos. Las copas de la decoración son azules y las servilletas son azules. Y encima, como a esta altura más o menos, va a haber una nube. Porque baby shower, you know, shower, nubes. Hecha de nube. De ahí viene el concepto de hacer una nube arriba de la mesa. Me la estoy saboreando. Los floreros con las rosas que habías hecho. Ya los desbaraté porque no me gustaron y les puse hortensias. Y pues hablando de membresías. Las membresías son videos exclusivos que comparto en el canal de YouTube. Las membresías. Hay tres tipos de membresía y según lo que tú necesites es la que adquieres. En las membresías yo me comprometo a subir una clase por categoría al mes. La primera categoría es donde hacemos una clase de diseño floral. Una semana antes de la clase les doy la lista de material y hacemos una clase. O sea, yo lentamente voy explicando y ustedes del otro lado van haciendo el arreglo floral. La segunda categoría incluye una clase con temas de administración de florerías. Desde cómo montar una florería, redes sociales, costos, presupuestos, ventas, una florería, cómo va a subsistir en tiempos de COVID. O sea, esas son las clases que ya he dado. Y bueno, esa membresía incluye la clase de administración y la clase del arreglo floral. ¡Oh, se fue el sol! Y la tercera membresía es la de eventos. Que además de las otras dos clases, incluye un tema que tenga que ver con eventos. Al principio estaba, la de eventos era más como teórica, pero ahora pues ya hicimos una clase donde hicimos una boda garden style. Y mañana vamos a hacer la nube. En dos semanas voy a hacer una boda rústica. Y la verdad que el precio es súper accesible. Se los voy a dar en pesos, pero como es un servicio de YouTube en su país, YouTube hace la conversión. Yo no tengo nada que ver. La verdad, YouTube es quien se encarga de hacer todo. Entonces, la más cara cuesta 500 pesos. La que incluye todos los demás videos, 500 pesos al mes. Y la más económica vale creo que 250. Y la intermedio, no sé, perdón, pero no sé, pero andan entre 250 y 500. Y una vez que adquieres la membresía, tienes acceso a ver todas las clases que se han grabado anteriormente. Las clases se van a quedar disponibles durante 12 meses a partir de la fecha en que se transmitieron. Como apenas llevamos 5 meses, pues ahorita están todas las clases disponibles. Y bueno, lo padre de tener la membresía es que puedes ver el video en vivo. Y otra cosa que a lo mejor alguien puede decir, no, pues yo me espero adentro de 11 meses para comprarla y ya tener 36 videos. Pero honestamente, pues vas a tener tiempo de ver 36 horas de videos. O sea, yo sugiero que mejor, o sea, pero lo pueden hacer. No importa, la membresía la pueden cancelar en el momento que quieran. No hay penalidad. Simplemente en el momento que cancelan, se les corta el acceso a los videos. Ya no pueden verlos, ni siquiera los que pagaron mientras, o sea, se acaba el acceso a los videos. Mis cursos es diferente. Mis cursos son clases pregrabadas, tutoriales más que clases, cortitos, más específicos sobre un tema, con distintas cámaras, son videos editados, con close-ups, lejos. Entonces, pues tienen una temática mis cursos, te guío de la A a la Z. Más especializada, podrías decir. El espacio es más especializado, porque además cada curso tiene una temática. Y eso sí, una vez que los compras, pues son tuyos para siempre o mientras el ciberespacio sigue existiendo. Entonces, esa es una diferencia y es muy distinto. Si no sabes nada de diseño floral, sí creo que primero tienes que tomar cursos para tener las bases y las membresías complementan. ¿Ok? Ale, que es nueva, ya nos está dando información, que la intermedia cuesta 300, Ana. ¡Ah, perfecto! Y creo que la básica 225. Muy bien, saludos a Norma, Cintia aquí echando muchas porros, que están fabulosas las membresías que se animen y también los cursos. Y Ana, que quedó increíble, les encantó, les encantó el jardín. Hay alguien que hizo la pregunta del hielo y la volvió a preguntar. Acuérdense, ya les dimos la respuesta, estamos tratando de contestar todos sus comentarios, saludos y cariñitos y todo. A la persona que preguntó que quiere abrir una florería, pues de una vez los invito, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, Ciudad de México, 7 de la mañana de mi horario que yo normalmente estoy, me invitaron a una charla por Facebook, lo voy a compartir en mi página de Facebook, cuando tenga el link, voy a dar una charla para quienes quieren iniciar en el negocio de las flores, voy a hablar sobre mi experiencia, sobre lo que yo he hecho y lo que yo sé va a ser una hora en vivo, enfocada a quienes quieren abrir una florería. Así es que si alguien por aquí trae la inquietud, creo que es una buena plática que pueden conectarse, ver y de ahí partir. Una pregunta, Ana, que si sigue siendo vigente los arreglos con frutas. Adentro de la base, o sea, las peceras rellenas de fruta, claro que siguen siendo vigentes, solo que como ahora soy ecológica, pues son cosas que me han enviado, me cuesta trabajo usar comida en un arreglo floral para que nadie se lo coma, pero son cuestiones personales, pero me sigue encantando como se ve una pecera con naranjas, con rodajas de naranjas. Tengo videos donde les enseño a hacerlo, de hecho en el curso de la guía floral en videos, viene el tutorial de cómo rellenar un florero de naranjas y encima hacer un arreglo floral, wow. Ana, es que mira, perdón, tengo que pedir una disculpa a la persona que preguntó cuánto costaba. Es que no es mexicana y entonces yo creo que también hubo error de dedo y entonces puso que ella era de Florida en Dolores y vuelve a preguntar y dice, yo no soy mexicana, por favor, ¿cuánto es en Dolores? Ok, en Dolores, ahí les va, 25 dólares la membresía de eventos y 12.50 o 12.25 la membresía de arreglos florales y la intermedia, ¿cuánto dijeron que eran pesos? 300. Ha de estar como en 15, 16 dólares. Entonces andamos entre 12, 50 y 25 dólares al mes. La verdad es, es una ganga. Es un precio bien accesible en mi opinión y los videos se quedan, los pueden ver, igual que los en vivo, siempre se quedan grabados, los pueden ver y repetir y compartir e invitar a su mamá, a su prima, a su comadre a que los vean. Por favor. Para que el canal siga creciendo y sigamos estando aquí. Alguien pregunta que si la de hoy en la mañana se quedó grabada. No, hoy en la mañana, es que hay tantas opciones, ¿verdad? No, la clase de Zoom, que fue una clase para quienes tienen el curso de Crea tu plan de negocio, las personas que tienen el curso de cómo armar un plan de negocio conmigo, una vez al mes nos reunimos el primer miércoles de cada mes por Zoom y la clase de hoy estuvo excelente, me encantó y no se grabó, lo siento, no se grabó. Fallas técnicas, pero el siguiente mes, pues, tocaremos otros temas de interés. Hoy hablamos de los valores dentro de una empresa. ¡Ay, qué madre! Los valores y las fortalezas. Y Ale, nuestra amiga nueva, te digo que está súper activa, dice, tienes siete meses con su florería y solo ha tomado un curso, su florería es en línea, ha tomado un curso con Eli y otro en Chihuahua, ¿qué le recomiendas más, la membresía o algún curso? Tienes siete meses. Te recomiendo mucho el curso de Crea tu plan de negocio. Te va a dar una estructura y una claridad, la verdad, y te va a dar acceso a estas reuniones por Zoom que están maravillosas y el precio también es bien accesible, cuesta 35 dólares con 55 centavos y tiene, es un mapa a trazar para ti. Y, bueno, es que hay otro curso que se llama, que es un cursito que cuesta 15 dólares, que es más bien un escrito, es por escrito, es un PDF, que es la guía para días festivos, en esa trato como los temas más importantes de un negocio de florería. Y, pues, con las membresías te vas a estar enriqueciendo mucho porque, como son en vivo, estamos hablando de temas actuales. Las cinco clases que ya se dieron en temas de administración, la verdad, están muy buenas, como les dije. Hay de costos, hay de redes sociales, hay de ventas en tiempos de COVID, hay de... la pasada fue... ¿Cuál fue la pasada? Pues hay... están muy padres los temas, entonces se me hace... y los adornos y las clases de los eventos. Se enseñaste a sacar el costo de todo el evento. Entonces, sí es algo que recomiendo, se me hace muy atractivo para quienes están ya dentro de la industria. Pues, Ana, ya estamos casi terminando. Mercedes te está echando muchas porras, que súper vale la pena todas tus membresías. Y, este, que gracias por toda tu entrega y tus enseñanzas. Siguen preguntando un poco de las bases. Yo creo que es gente que se está conectando. Las bases, estas se compraron en Estados Unidos. Recuerden que estamos... Yo estoy en frontera y casi todo lo compramos en Estados Unidos. Este, es vidrio de mercurio. En México, en la Ciudad de México, yo vi que en Vidrio y Bases Monterrey ya lo estaban vendiendo. Pregúntenle a Tania de Jade Floral, a ver si ella les puede conseguir bases de vidrio de mercurio. Este, en Amazon, no sé, son como opciones de... Y váyanse haciendo de distintas bases, porque los juegos en una mesa con distintos materiales se ven increíbles y padrísimos. Y, pues, quiero volver a agradecer a nuestros amigos de Ortegas Flowers, que son lo máximo y los más lindos del mundo y cultivan estas hermosas hortensias en Baja California. Somos bien afortunados. Son unas hortensias grandototas y, pues, solamente las distribuyen en Baja California. Pero, pues, muchas gracias. Esperemos muy pronto poder organizar un paseo. Este verano íbamos a hacer un paseo al rancho para enseñárselos, pero la situación no lo permitió. Pero hay un video donde pueden ver mi recorrido por el rancho y espero en un futuro poder organizar y que vayamos todos a un field trip. ¿Ya? Pues, muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que la vida es mejor y más alegre con flores. Todos los miércoles los espero a las cinco y media para compartirles ideas, tips y sugerencias súper sencillas para que ustedes puedan decorar con flores su vida. Gracias. 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 Gracias.